Y todavía hoy, todavía hoy están cerradas porque hoy falta sepultar a uno, ¿sabes? Cuando van a sepultar a una persona del bajo mundo así, ellos van haciendo un chapeo bajito. Todos los colmados que encuentran en la calle, abiertos, van saqueándolos a todos. Ya que es penoso de que se hayan dejado arropar de los delincuentes. Entonces, el gobierno debe de tomar carta en el asunto, crear una comisión para que investigue todos esos casos. Los congresistas esperan que la intervención policíaco-militar surta sus efectos en una sociedad como Villamella, cuya paz se ha visto interrumpida por la muerte de tres de su gente y un violento enfrentamiento que amenaza con extenderse por venganza.